En este video vamos a explicar el proceso de configuración del libro de calificaciones en el EBA. Para una vez culminado un parcial, estas calificaciones puedan ser migradas al CISMACH. Para ello, el usuario deberá constar en el curso con el rol de profesor. Es importante que los criterios de calificación en el sílabo sean ingresados al EBA en el mismo orden. La configuración de calificaciones en el EBA nos debería de quedar de la siguiente forma. Como categoría principal tenemos el nombre del curso o asignatura, cuya forma para el cálculo total de la calificación será una media de calificaciones. Bajo esta categoría tendremos las categorías de primer parcial y segundo parcial, cuyo cálculo total será una suma. Bajo la categoría de primer parcial y segundo parcial, ingresaremos los criterios de calificación en el orden en el que se encuentran en el sílabo con el cálculo total de una media de calificaciones. Nos dirigimos al EBA y en el panel lateral izquierdo, clic en calificaciones. Esta acción lo direccionará a la pestaña vista del informe del calificador. Clic en la pestaña configuración. Por defecto estará seleccionada la pestaña configuración de calificaciones. Aquí es donde deberá ir agregando las categorías de calificación en base al sistema de evaluación de la asignatura que haya ingresado en el sílabo. Como podemos ver, por defecto ya se encuentra creada la categoría general del curso, pero necesitamos cambiar el cálculo total a media de calificaciones. Ahora crearemos la categoría primer parcial dando clic en añadir categoría. En la sección categoría de calificación, ingresamos el nombre de la categoría y verificamos que el cálculo total sea una suma. En total de categoría, clic a mostrar más y en nombre de la categoría total, ingresamos un nombre que nos facilite identificar este total cuando realicemos la migración de calificaciones. En este caso lo llamaremos total primer parcial y clic a guardar cambios. Esta nueva categoría se reflejará en el libro de calificaciones. Ahora crearemos los criterios de calificación. Para ello, clic en añadir categoría. Como tendremos dos parciales, es conveniente identificar a qué parcial pertenece esta categoría. Luego nos dirigimos al sílabo y copiamos el criterio de calificación correspondiente para pegarlo a continuación del parcial en nombre de la categoría. En cálculo total, seleccionamos media de calificaciones. Desplegamos la opción total de categoría, clic en mostrar más e ingresamos en nombre de la categoría total un nombre que nos sea fácil de identificar luego. Se recomienda escribir total más el parcial y más el criterio de calificación. En calificación máxima, ingresamos el porcentaje de ponderación que está considerado en el sílabo. En este caso, 10. Desplegamos la opción categoría padre y seleccionamos que esta categoría estará bajo la categoría padre primer parcial. Clic en guardar cambios. Así deberá continuar ingresando los demás criterios de calificación hasta tener la configuración tal como lo indicamos anteriormente. Una vez realizada la configuración de calificaciones, habrá que crear el contenido del aula e ir asignando cada actividad o recurso que se pueda calificar a la categoría que corresponda. Para ello, clic en añadir una actividad o recurso. En este caso, crearemos una tarea. En la sección general, indicaremos el nombre de la tarea. Luego, en la sección calificación, en categoría de calificación, seleccionamos la categoría de calificación a la que sumará su puntaje esta actividad. Luego, clic en guardar y regresar al curso. El proceso de asignar actividades a una categoría de calificación también se puede aplicar a aquellas que han sido creadas antes que la configuración de calificaciones o aquellas que aún no se encuentran asignadas a una categoría de calificación. Para ello, damos clic a editar ajustes, nos dirigimos a la sección de calificación y en categoría de calificaciones, seleccionamos la categoría a la que debería estar asignada. Una vez asignadas las actividades a las categorías de calificación, la configuración de calificaciones debería verse de esta forma. En este video, hemos asignado actividades para el primer parcial, pero en la realidad, el docente debe asignar actividades tanto al primero como al segundo parcial. En otro video mostraremos cómo se realiza el proceso para migrar las calificaciones al CIGOTMACH.